Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un unboxing un poco distinto. Hemos salido con mi amor de Norteamérica, Sailor Gamer, aquí presente, de compras. Hemos ido a una comiquería y encontramos esta preciosura. Los fanáticos de los videojuegos lo conocerán seguramente, los más antiguos también. También Donkey Kong, figura clásica de Nintendo, personaje del cual hablaremos en breve. Como siempre vamos a sacar la figura de la bolsa y se las vamos a mostrar en detalle. Y antes de continuar con el video queremos mandarle un saludo muy especial a Eduardo Javier Vera, un fanático del canal que se ha suscrito hace poco. Y nos ha empezado a dejar comentarios en todos los videos, siempre poniendo cosas muy lindas. Saludos para vos, Eduardo Javier Vera. Si no lo hicieron aún, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Por supuesto, si este video les gusta, les pedimos que nos den un me gusta. Y con nosotros, como vieron antes, la hermosa Sailor Gamer nos va a estar asistiendo en este unboxing. Les recomendamos a todos, como siempre, suscribirse a su canal, donde van a encontrar un montón de videos copados, en inglés pero fáciles de entender, con reviews, unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo. Y mucho más. Así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos, habiendo hecho la presentación, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos! Antes de sacarlo de la bolsa, les vamos a mostrar bien el detalle del packaging. Aquí pueden ver, Super Mario, Super Size Figures Collection. Ahí pueden ver los distintos personajes del mundo de Donkey Kong, de Mario, Mario Brothers, Super Mario. Y este es el dorso. Van Presto. Es la empresa que hace estas figuras. Esta colección. Está realmente muy copada. Así que bueno amigos, ahora sí, vamos a sacarlo de la bolsa. Y ahí lo tienen amigos, en toda su grandiosidad. El gran Donkey Kong. Cuando vi esta figura en la comiquería, fue un flechazo. La tuve que tener inmediatamente. Tengo muy buenos recuerdos de Donkey Kong. De cuando era chico, en los 80. Y jugué al videojuego que estaba en los arcades. Donde Mario tenía que rescatar a la princesa. De las garras de Donkey Kong. Que le tiraba barriles, mientras Mario subía las plataformas y las escaleras. Y he visto también el dibujo animado que daban por esa época de Donkey Kong. Estaba muy obsesionado. Consumía todo lo que tenía que ver con él. Y además, me habían regalado por esos años, uno de esos juegos de Nintendo. Que no me acuerdo si se llamaban Watch and Play o algo similar. Que eran como los predecesores del Game Boy. Podemos decir, un poco más primitivo. Ya que la animación eran figuras que estaban dibujadas. Podemos decir. Y se encendían y apagaban. También, a medida que uno movía el personaje. Tuve uno de esos que tenía dos pantallas. Y se llamaba, si no me equivoco, Donkey Kong Jr. Lo tengo aún. Uno de estos días puedo hacer un video sobre él. Es realmente algo muy curioso. Y parte de la historia de los videojuegos. ¿Qué les parece, amigos? ¿Les ha gustado la figura de Donkey Kong? Sí. A mí realmente me encanta. A Sailor. ¿Qué pensás, Sailor? ¿Cuál es tu experiencia con Donkey Kong? Mi solo experiencia fue con mi Game Boy Color cuando yo fui muy chica. Sí. Mi papá compró para mi cumple en una feria. Sí. Y juegué dos, tres veces. Y fue medio enojarte. ¿Te enojaste? Sí. Porque era muy difícil. Porque yo fui, no sé, diez años. Y fue, al menos para mí, fue medio difícil. Sí, era un videojuego difícil. O sea, vos tuviste en Game Boy la versión del arcade original, ¿no? Que Donkey Kong le tiraba a reglaza a Mario. Sí, sí, sí. Sí, era un juego difícil. Sí. Y intercambia este por un juego de Pokémon. Ah, lo cambiaste por un juego de Pokémon. Sí. Por Pokémon. Acá fue azul. Y bueno, amigos, estas son nuestras historias con Donkey Kong. Y realmente me alegra mucho haber conseguido esta figura, este ícono de la historia de los videojuegos de Nintendo. Una de las marcas más fuertes, más reconocidas y que más han marcado nuestra infancia. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, les pedimos que nos den un me gusta. Y volvemos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal, apretando la campana luego de hacerlo, para activar notificaciones. Y así saber cada vez que agregamos un video nuevo. Le agradecemos a la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica, a cuyo canal los invitamos a suscribirse. Ya que tiene un montón de videos copados, de reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo. Y mucho más. Así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos, esperamos que se encuentren muy bien. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Y hasta entonces, nos despedimos. Chau chau. Chau chau.